salam aleikum que tal hoy estamos en alcaucin es un área recreativa que está situado en la zarquía y está en plena naturaleza están las montañas de alcázar como se ve por ahí y todo todo es naturaleza hay sitios para hacer barbacoa para pasar con los niños con la familia y pasar un día agradable mirad os voy a llevar aquí hay como un mirador mirad qué bonito es precioso y hay ruta botánica luego después de comer os voy a enseñar la ruta botánica iremos a caminar y os enseñaré un poquito todo está súper bien por ahí ahí está bajando como agua como corriente de agua la verdad es que es ideal para pasar con la familia con los niños i 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